Bienvenidos a un nuevo video, que gusto, que placer tenerlos nuevamente por acá Mi nombre es Nacho Vertero, estoy en EvoInversiones Y en el video de hoy no quiero aburrirlos, quiero hacerlo bastante resumido Porque vamos a hablar de un proyecto que está listado en ni más ni menos Ya saben ustedes, el exchange número 1 en cuanto a altcoins se refiere a nivel mundial Estamos hablando de BitMart Que todo el tiempo trae novedades interesantes Y que ya le hemos podido sacar un montón de ganancias con algunas cripto que trae Y esta me interesó por el gráfico que estoy viendo Y por las promociones que hay, venta flash y todo eso Sorteos, que van a poder acceder viendo este video un poco más fácil Así que son muy buenas noticias para hablar en el video de hoy Y quédate conmigo que van a ser unos minutitos nada más Entonces BitMart ya hemos hablado, sigue creciendo, sigue aumentando su base de usuarios En lo que he visto en este último tiempo es que a nivel países se está expandiendo un montón Y ha traído este proyecto a Pesgo Bananas para decirlo así bien en criollo Y en la primera noticia o en el primer artículo en el que se refiere al tema No da demasiada información así que vamos a visitar algunos otros artículos que estuvieron agregando Principalmente decían que a partir del 24 de mayo se iba a poder depositar, negociar y retirar el token Pero que es, bueno acá nos habla un poquito del proyecto, nos dice que es una meme coin O sea que ya desde un principio no se especifica bien de que se trata Información sobre el token y links útiles Pero también tenemos fiesta de bienvenida, ya saben Las que se realizan con descuentos, promociones, ventas flash Para diversos proyectos, no todos pero en este caso si Y tienen esas cosas y mucho más así que vamos a verlas A Pesgo Bananas o AGB ha sido incluido en BitMart Vamos a celebrar su listado, agradecer el importante apoyo a cada usuario Y van a regalar esta tremenda cantidad de AGB que parecía que nos fuéramos a hacer Multi, multi, multi mega millonarios Bueno, es una gran cantidad pero obviamente el token no vale un dólar Sino que vale centavos y de ahí va a depender que tanto suba y que tanto puedas ganar Pero casi todos los premios son 50, 100, 20 dólares Ya vamos a ir viendo algunos Periodo de la campaña del 1 de junio al 20 de junio O sea que vas a poder hacer estas cosas que te voy a mencionar entre estos días Ya nos pasamos un poquito del 1 de junio Pero tenemos como dos semanas para el día de la bandera Feriado así que es imposible que te olvides Por lo menos si sos de Argentina es una fecha que es muy fácil de recordar Competencia comercial como punto número uno Se va a regalar esta cantidad en tokens AGB Y como te clasificas en términos de volumen total de compra En la cuenta de BitMart durante el periodo de la competencia Si voy a comprar el año que viene y reclamar el regalo Obviamente no se puede Si no, hasta el 20 de junio, a no ser que lo extiendan Hasta el 20 de junio los 50 mejores usuarios van a acceder a estos premios Compre y gane, regalo de... Son aproximadamente unos 5 mil dólares esos Que se va a distribuir en este caso entre 300 usuarios Y después en el bono de depósito entre los primeros 250 usuarios Pero acá en el compra y gana Los que compren AGB mayores o igual a 100 dólares Serán elegibles para recibir aproximadamente 40, 50 dólares No les digo un estimado Incluso podría ser bastante menos Sí, entre 10 y 50 Estoy haciendo así el cálculo a la pasada Pero son muchos ceros Y después bono de depósito Los primeros 250 usuarios Que ya no dice serán elegibles como en el punto anterior Sino que dice obtendrán recompensas Y la cantidad de tokens es parecida al punto anterior Tienes un airdrop social media Donde van a regalar también una tremenda cantidad de tokens Y para participar es facilísimo Tienes que seguir a Bitmark Exchange y a ABG O sea, la página del... El perfil del proyecto, mejor dicho En Twitter Después en Telegram a ambos Retuitear y etiquetar a 3 amigos Y rellenar el formulario 300 afortunados que completen estas tareas Van a recibir esta cantidad de AGB Cada uno Y antes que me olvide Se los digo desde acá En la descripción En el comentario fijado Van a encontrar el link Obviamente es un link de referido No sé, desconozco Si puedes acceder a estas promociones Registrándote Directamente en la cuenta Para aquellos que no les gusta usar el link de referido Entonces, aclaro eso Yo lo voy a dejar Y es importante porque las primeras 15 personas Que se registren Van a recibir un correo De si están habilitados O si ganan el premio Para estar en la whitelist del proyecto Va a ser genial Si puedes ser uno de los afortunados Y ahorrarte quizás Muchos otros procesos Simplemente registrándote en Bitmark Y teniendo la cuenta a través del link Veamos un poquito el gráfico Me gustó porque puedes pasar a verlo Por CoinMarketK Acá estamos en la terminal de Gecko Y con unas velas de 4 horas Podrías desglosarlo mucho mejor No hay mucha más información Porque ya les dije Es muy reciente el token Y no estamos ni en el punto más bajo Ni en el punto más alto Estamos en un precio ahí Muy interesante para hacer trading Para hacer compras y ventas A corto plazo No sé si vos lo trabajas así Con este tipo de monedas Pero te lo aclaro De que está bueno para hacer eso Y en el otro caso De que vos confíes mucho en el proyecto Y quizás no seas tanto del corto plazo Puedes dejarlo por plazos mayores Y confiar en el proyecto Y son mucha cantidad de tokens Debido a este valor de centavos Entonces si el precio Finalmente sigue creciendo Como algunos máximos Que ha tocado Incluso más Puedes hacer muy buen dinero Pero obviamente Cuando se trata de meme coins Se trata de hacer trading A corto plazo Para poder sacar Algunos rendimientos Un poquito más palpables Ahí en el mismo momento Si te vas a la página Bueno acá estamos en el final Con las redes sociales Ya aclaramos que es una meme coin Así que no esperes que sea La tecnología De que esta computadora La inteligencia artificial No porque no es un proyecto Por lo menos para eso Sino que Tiene otros objetivos Habla de los tokenomics Y donde lo puedes operar Aparece también uniswap Pero ya hemos visto La gran diferencia En cuanto a comisiones Beneficios Promociones Que nos da bitmart Y obviamente No son exactamente lo mismo O sea En bitmart Puedes hacer muchísimas cosas Puedes acceder a un montón De opciones Y en uniswap Quizás es más para Directamente intercambiar El token Y listo Y no mucho más A no ser que seas Un usuario bastante experimentado Bitmart se te va a hacer Cómodo y fácil Como cualquier exchange Que ya lleva algunos años En el mercado Y sigue mejorando Me faltó Hablando de bitmart En mostrarles Esta opción Aparece acá con un jueguito O sea que es Casi imposible Que no la anoten En su perfil Y si le dan click A donde dice Más cripto Menos comisiones Puedes ver un montón De programas Y de opciones Para hacer rendir Tu dinero Para encontrar Oportunidades geniales Únete a bitmart Para participar En la venta flash Todas las semanas Obten hasta un 50% De descuento Bueno las ventas flash Son por ejemplo Como la que vamos a ver ahora En el caso de apes Bo Bananas Ventas que Son esporádicas Y que vos En el caso de Queren entrar a proyecto Las aprovechas En determinado momento Por ejemplo En apes Del 7 de junio Hasta el 8 de junio Vas a tener ahí 24 horas Para acceder a apes Bo Bananas A un 50% De descuento Entonces es buenísimo Porque Como te digo Te puede interesar O no te puede interesar Pero Estás accediendo A un valor Que ni siquiera Es del 5 El 10% Un 50% O sea Muchísima la diferencia Y te dice Las próximas ventas flash 7, 14 y 21 de junio Las otras Ya pasaron Así que Estar atento Con esas fechas Puedes establecer recordatorios Y cuando le das Por ejemplo En el caso de apes A participar ahora Vas a encontrar bastantes proyectos Que se vienen En las próximas semanas Eso te digo Para que tengas En consideración Crearte una cuenta En Bitmark Si gustas de hacer Este tipo de operaciones O encontrar estos proyectos Y ahora En este caso particular Tenemos del 7 al 8 La venta de apes Go Bananas Formas fáciles De ingresar a la lista De ventas flash De Bitmark Completando un trade 100 traders aleatorios Que operen más de 1000 dólares En estos pares Ganan un lugar En la lista En Launchpad O convertirte en uno De los mejores 5 usuarios De la API Después muchas opciones Como trading Sin comisiones Staking Competencias Así que Acá esta parte De promociones No la pasen por alto Porque está buenísima Y por último Recordarles que Con el link Que tienen abajo Pueden acceder A la whitelist Del proyecto Así que Tienen la posibilidad De ingresar Con una forma De un mediante Una forma Bastante sencilla Por mi parte Me despido Hasta el próximo video Que esperemos Que sea pronto Estén atentos A la sección De shorts Donde ahí subimos Contenido Y ahora sí Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!